cocinando ay dios mio todo esto me lo quiero comer díganme si esta es la comida mas satisfactoria que han visto en el mundo a mi me encanta hornear cosas y siempre que horneo me pasa esto mismo que todas las cosas se me quedan pegadas así pero de verdad si me esta haciendo agua a la boca hola asi que hoy amorcitos hoy les voy a mostrar el video mas satisfactorio para que se relajen la pasen bien ay esas galletas estan como envueltas en chocolate es en serio donde venden eso porque eso me lo necesito comer inmediatamente que cosa es hinza es como una burbuja no si la tinta va a pintar con eso no si es que el que es artista es artista mi amor este no es un artista cualquiera es un artista satisfactorio si pensó explotalo explotalo ay miren esto el slime ahí perfectamente pegado yo tambien lo habria agarrado señora que lastima que se rompio miren que perfecta esta panqueca o como le llaman ustedes a esta comida comentenme en su pais como le llaman a eso yo le digo me lo quiero comer ay que bonito como cambio de color porque se paso la mantequilla de mani siendo aplastada que delicia se ve demasiado hermosa soy solo yo o parecían salchichas no se son ideas mia cortando el jabon pero este tiene que ser el jabon mas aesthetic del mundo miren este jabon wow que bonito y es como gomoso aqui abriendo un escenario esperen que como se cayo esa tela asi eso fue incaible provoca se le como ay estos ositos son muy hermosos que lindo no me da cositas que se los coman no se coman los ositos por favor la pintura dorada para el cuerpo mi amor pero como pinta eso son cosas millonarias yo no sabia que el oro pintaba asi wow miren la magia lo toca de cambio de color y se puso asi de brillante oh dios mio que hermoso no si miren le ponen estos papeles asi como resplandecientes y sale el arte ay que bonito no se porque esto me recordo como una cosa que yo intento hacer de pequeña pero nunca me salio y no me salio asi para nada fue como algo que vi en disney channel en art attack alguno de ustedes vio ese programa de art attack a mi me encantaba comentenme si lo vieron el limon ese limon quedo bien pelado y bien satisfactorio oh las cartas miren que perfecto lo hace esta persona tiene que venir a mi casa porque cuando jugamos uno yo les juro que nadie en mi familia sabe barajear esas cartas siempre las dan todas malas no entiendo que es este pedazo de plástico fue demasiado increible demasiado satisfactorio miren como agarra el agua y despues lo encierran asi tan facil oh dios mio como perfecto para hacer bombita de agua ay se ve demasiado satisfactorio en serio quiero como acostarme a dormir dentro de ese plástico se ve muy delicioso lo llena de agua y despues lo vuelve a llenar de agua oh wow es como que va a ser la bolita de agua mas grande del mundo ay dios mio ese plástico esta excelente señora ajá enróllelo ahi ajá para que quede bien enrollado yo necesito eso para llevarme el agua ya aquí necesito una botella de agua como puede tener este plástico mágico uy miren que satisfactorio esta gelatina uy yo quiero aplastar eso no si los dados y miren quedan perfectamente alineados señor si aquí haciendo el zapato mi amor como lo estan cosiendo que detalle esto me recuerda a nuestro video sobre las cosas que no sabias como se hacian que si no han visto ese video amorcito les voy a dejar el link para que lo vayan a mirar y palabra secreta bota ya saben cuando vayan a ver ese video me comentan la palabra secreta para yo saber que ustedes son los amorcitos pierdes que estan suscritos que dieron me gusta que compartieron que todo mi amor aquí limpiando el carro el camión miren este estaba sucio estaba mugriento esta salqueando todas las cositas por eso tienes que limpiar no puedes dejar las cosas ahí tiradas y ya miren le esta dando con la manguera como sale la mugre oh por dios ajá y le echo el jabón y sale mas mugre es literalmente otro color antes parecia como marron y era puro sucio aquí midiendo las pestañas a la perfeccion oh wow yo no sabia que asi hicieran las pestañas miren pues para que queden asi como hasta el mas minimo milimetro ay que hermoso esto siento que ya va a tener poderes super especiales la cera quedo demasiado bien parece como que tenia a venom ahí ensuciando su casa y pues ya lo saco dijo venom chu no eres bienvenido aqui chao transformando al caballo en modo deportivo no si al caballo le cortaron todos esos pelos uy ese caballo de esta como que si ya fue nuevo el look terminé con mi ex ahora soy otro mi amor senti que se me taparon los oidos la arcilla que rico esa comida es chocolate oh dios mio yo necesito todo ese chocolate lo va a envolver oh por dios es injusto que exista en este tipo de comidas y que no las tenga yo aqui para comermela ay que hermoso es como una galleta bueno creo yo que es una galleta puede que sea un adorno pero la verdad para mi todo es comida ay no lo deshizo asi parece como tiza ay que bonito como se hornean esto es de chocolate oh por dios ese mmm y son demasiado hermosos quiero hacerlas todo asi ay que lindo ay le voy a poner manzana por encima se paso que precioso no si la madera le queda demasiado perfecta asi como que el ultimo pedacito que faltaba pues ya lo lijamos que bonito esa cera es como de halloween ay la van a derretir ay no ay la van a chacha tambien todas las ceras juntas mi amor uuuh es como una emoción magica amorcitos yo odio la canela en serio es algo que ni siquiera puedo comer ni oler pero esto me esta haciendo cambiar de parecer como que si me gusta la canela uy miren lo sucio que estaba si de que necesitaba limpieza oh por dios se paso uy miren si por favor limpiarlo todo aunque el color azul me gustaba siento que era estetic lo azul pero al parecer era mugre asi que era una mugre bien estetic me relaja tanto que se me hace olvidar todas las astillas que seguro estan saliendo por ahi lo lego de arena suena demasiado satisfactorio esto miren este croissant como me se ha dicho que es eso que tiene adentro que es y yo lo necesito que es porque no es nutella y porque se ve tan bueno igual puedo pasar la vida entera viendo esto como miren esto le echan ese calor y es como que queda así perfectamente liso y así que van a apuntar el carro wow todos esos carros de colores así muy alocados es así que lo hacen imagínense que le queda una burbuja como cuando uno pone el papel con taque en los cuadernos no que estres este cabello es demasiado perfecto señor ese cabello como es real parece mas bien una capa en verdad es mi cabello del sueño jamas podré uy la mantequilla de maní que satisfactorio eso cabello es demasiado perfecto señor que le va a quitar como la tapita miren como salió de perfecto que delicia ahora pasenmelo para acá que me la quiero comer uy aspirando todo esto que esta de emoción increíble así es como quiero yo que desaparezca mi problema la verdad todo 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 para adentro uy miren ese pesito de chocolate extra señor pero no lo bote me lo da a mi yo me lo como el trazo perfecto como lo hace yo estaría temblando yo estaría como que auxilio wow esto si que es talento mi amor y la forma redondita de las cerezas que bonito le quedo se paso oh no y la persona que esta caminando a un lado quedo bañada pero si ahí lo tienen espero que disfruten este video nos vemos en el próximo besos chao